Este viernes, el gobierno de nuestro país anunció que la restricción vehicular sanitaria de placas entre semana regirá solo para el casco central de San José, a partir de lunes 8 de febrero. En el resto del país, como por ejemplo la región Brunca, de lunes a viernes podrán circular todas las placas. El horario de circulación de lunes a viernes se mantiene de 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Durante toda la semana, de 10 de la noche a 5 de la mañana del siguiente día, continuará la restricción total, salvo lista de excepciones. Para los fines de semana se mantendrá para todo el país la circulación de 5 de la mañana a 10 de la noche y por distribución de placas pares e impares. Recordando que el sábado no circulan 1, 3, 5, 7 y 9 y domingo 0, 2, 4, 6 y 8. Esto rige desde el lunes 8 de febrero.